muy buenas a todos y si acá estamos nuevamente porque tenemos un nuevo inside nueva nave de la constructora ambil me estoy refiriendo a la legionary y se nos avecina un nuevo evento como el invictus bueno todo esto en el vídeo de hoy no te lo pierdas porque va a estar muy interesante pero antes de dar rienda suelta a toda esta información que vas a ver hoy quiero agradecer a todos los que dejaron sus comentarios en el último vídeo me refiero a donde hablamos acerca de la carta del presidente la carta de robert porque aún coincidiendo o no con la línea crítica que tuvo dicho vídeo bueno lo hicieron con respeto cosa que agradezco y obviamente enaltezco ahora sí sin más vamos a dar rienda suelta como dije antes al vídeo del día de hoy espero que lo disfrutes y como siempre te invito a que lo veamos juntos qué te parece vamos dale bueno nuevo inside star citizen en esta edición nos hablaron sobre la flamante nave de ambil en primer término y luego sobre la invictus y su historia pero bueno vamos a arrancar invirtiendo el orden para unir de esta manera el vídeo con la presentación de la legionary que fue publicada en el día de ayer en el sitio web de rci y puesta en venta de forma anticipada para concierges pero bueno ya a partir de este viernes 20 de mayo estará en venta para todos brevemente te cuento respecto a la historia del invictus esto comenzó durante el gobierno y régimen del gran emperador y bar meser un prócer sin parangón en el imperio que sentó las bases para que la ue fuera lo que es hoy en día así que como les digo siempre que la fuerza de los meser los acompañe meser impulsaba a que la nave llamada invictus viaje por todo el dominio del imperio para reclutar soldados ya que por ese entonces se estaba en guerra con los tevarins si bien en el comienzo se utilizó como propaganda de su gobierno luego pasó a utilizarse esto como una especie de festejo tras la caída del régimen en el año 2792 aún hoy en día se continúa reclutando en todo el imperio pero de una forma más amena mostrando a las fuerzas armadas más cerca de la población y en plan de protección para los diversos sistemas que rigen bajo el manto imperial y todo siendo llevado a cabo en un ambiente cálido y familiar donde por ejemplo el famoso escuadrón 999 hace su tan aclamado show y la gente lo celebra lo cual dista un poco de los primeros eventos celebrados en tiempos de antaño bajo el régimen de meser también hay algunos detractores de este evento que creen que por ejemplo bueno solo sirve como marketing para las diferentes constructoras e incluso hay quienes creen que se gasta un dinero innecesario en dicho evento si cualquier parecido con la realidad es pura casualidad ahora sí tiempo de pasar a presentar a esta nave rara podría decirse pero útil cuando el fin sea infiltrarse en naves enemigas para realizar asaltos rápidos certeros y determinantes así hace su presentación la flamante ambilesionari una nave que según los desarrolladores llega para ocupar un rol que de momento no tenía dueño dentro del universo persistente según nos dicen es una nave claramente destinada a realizar abordajes con tecnología acorde que le hará diferente a otras naves que podrían asociarse con dicho rol y estilo de juego no solo puede ser utilizada por piratas para llevar adelante fechorías alrededor del verso sino que también puede ser usada por jugadores que se mantengan dentro de la ley y usen esta nave en situaciones donde la ley deba imponer su brazo fuerte de una forma rápida y eficaz llevará con ella una tripulación en total de 10 tripulantes los cuales se dividen en piloto o piloto que hará las veces de hacker y 8 soldados destinados a realizar el trabajo sucio cuando aborden otra nave la particularidad de esta nave es que puede hackear a otras para de esta manera hacer docking en ellas y así rápidamente desembarcar las tropas para realizar el docking hacia otra nave siempre debemos solicitar permiso y que éste sea aceptado bueno por la nave principal digamos en este caso no será necesario ya que con el sistema de hackeo que posee la legionary se podrá vulnerar o evadir dicha solicitud según paul jones nos cuenta que cuando estuvieron evaluando su diseño varios fueron los conceptos aportados llegando a la elección final la que cree que fue muy acertada y hasta podría decirse que será una nave icónica en el universo persistente porque dará mucho más juego y profundización a los roles de piratas caza recompensas e incluso en misiones de rescate esta nave tiene 32 metros de largo 23 de ancho y 10 de alto para que tengas una idea firme de su tamaño un vanguard mide unos 40 metros de largo 26 metros de ancho y unos 10 de largo una valquiria que se ve bastante similar a la legionary 48 metros de largo 38 de ancho y 12 metros de alto esta nave va a contar con dos torretas donde cada una tendrá dos armas de tamaño 2 y la particularidad es que vendrá muy pero muy bien blindada ya que cuenta con tres generadores de escudos de tamaño 1 y un nivel de blindaje alto en su casco el valor de esta nave es de 100 dólares en modo warbone y 120 si la quieres comprar con créditos de la tienda también se ofrece en un pack a donde vas a ahorrar unos 45 dólares en total ya que en dicho pack bueno se ofrece la anvil arrow la hawk y la legionary este pack tiene un costo de 250 dólares en modo warbone y 280 con créditos de la tienda bueno realmente es difícil recomendar esta nave no porque su propósito es muy específico pero teniendo en cuenta su valor no la observo con malos ojos como un toque en lt y si lo que buscas es eso sin desembolsar obviamente mucho dinero aunque claro seguro que en este momento me vas a decir pero para token lt y tech espero el mule y si lógicamente va a valer bastante menos y tenés razón esta nave para su rol te va a obligar a jugar con amigos lógicamente ya que utilizándola solo obviamente será prácticamente inútil así que si soles jugar con amigos tenés un clan una organización bueno será una nave muy pero muy útil por el contrario si sos más de solear por el verso digamos bueno esta nave claramente no es para vos ahora decime qué te pareció esta ambil legionary si la ves útil si tenés intenciones de sumarla a tu flota si la ves como token lt y solamente o preferís esperar el mule bueno dejame tu comentario que como siempre es bienvenido en cada vídeo del canal bueno genios hasta acá el vídeo del día de hoy como siempre te digo espero que te haya gustado servido y sobre todo informado ya sabes que de ser así puedes dejar si es enorme like para valorar nuestro contenido también puedes compartirlo obviamente y si no estás suscripto o suscripta al canal dale que esperas siempre vas a ser bienvenido bienvenida ahora si nos vamos como siempre deseándote una muy pero muy buena vida y ya saben ciudadanos ciudadanas comandantes salen al verso además de legales obviamente vuelen seguros adiós y 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